Padre muchas gracias una vez más te doy por estar aquí delante de mis hermanos siendo el instrumento para llevar tu mensaje, el alimento que tú has preparado para servir a tu pueblo, a ese pueblo que tú buscas Señor, a ese pueblo que ha dispuesto su corazón, su mente, su ánimo pronto para poder caminar contigo, para andar en tus caminos y para conocer tu voluntad y obedecerla Señor. Te ruego que me ayudes a trazar la palabra bien, ser fiel a lo que tú me has dado y que no sea un mensaje sino una impartición sobre cada uno de nosotros comenzando conmigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Déjame organizar mis notas acá. Y vamos a ir a la Biblia de una vez. Vamos a entrar en palabras. Vamos a continuar con el mensaje que prediqué hace como tres semanas atrás creo, o un mes, no me acuerdo, creo que fue el 11 de enero, algo así. Un pueblo bien dispuesto para Dios. Sí, el primer jueves del año fue. Un pueblo bien dispuesto para Dios. Vamos a continuar con eso porque la verdad que el Señor me ha dado más. Y yo creo que yo me quedo corto diciendo lo que puedo, lo que yo veo dentro de mí, lo que el Señor ha puesto dentro de mí por ese pueblo que Él desea. Ese pueblo bien dispuesto para Él. Entonces vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a leer del 8 hasta el 17. Lucas 1 del 8 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y el verso 17, que es aquí donde surgió el mensaje, dice de Juan, E irá delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí surgió el mensaje en ese último versículo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a hacer un repaso de lo que dije hace como tres semanas, creo. De este texto aquí está ocurriendo que Dios está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y como le dije la vez anterior, esto ocurre seis meses antes del nacimiento de Jesús. ¡Wow! Y eso no es coincidencia. En el propósito de Dios todas las cosas tienen un porqué, un propósito. Y Dios estaba enviando a esta pareja que dice la palabra, que eran dos viejitos ya, y Elizabeth era estéril. Pero Dios tenía un propósito con enviar a Juan para prepararle ese pueblo al Señor, a Jesús, que venía, que iba a nacer seis meses después. ¡Wow! Eso yo me maravillo de ver cuando leía y podía darme cuenta de eso, que el Señor preparó, preparó todo para que eso surgiera. Y le dije también que nosotros acá tenemos un profeta de Dios. Que si ustedes nos ponemos a ver todo el trayecto, lo que tenemos muchos años aquí, lo que han llegado recientemente, lo que tienen pocos tiempos, el tiempo que sea que tengan, hemos visto que tenemos un profeta de Dios que nos quiere llevar a Dios para que nosotros seamos ese pueblo, ese pueblo donde Dios sea el todo y en todos. Y eso no es poca cosa, yo creo, yo creo que no es poca cosa. Yo mismo lo quiero para mí. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quisiera que Dios me ayude a transmitir lo que, cuando yo leí esta palabra, lo que Él impartía dentro de mí. Un pueblo bien dispuesto para Dios. Eso es demasiado grande. Que tú y yo formemos parte de ese pueblo. Y algo muy especial es que estaba anunciando aquí la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, porque ahí terminé leyéndole unos textos donde se anunciaba la venida de Jesús, que Él mismo anunciaba que vengo pronto, está atento a los galileos cuando miraban al cielo. Le dijo, ¿qué hacéis, varones galileos, qué hacéis mirando al cielo? Ese que ustedes han visto, dice, vendrá así como le han visto. O sea, aquí en este texto está hablando de la primera venida de Jesús. Estaba preparando un pueblo, mandando al profeta Juan para preparar ese pueblo. Pero también le leí en Malaquías, bueno, yo lo puedo decir con mis palabras. En Malaquías es donde dice que para la segunda venida del Señor también. Este mismo texto está ahí, dice que Dios está preparando ese pueblo bien dispuesto para la segunda venida. Y yo, y creo que cada uno de ustedes quiere ser parte de ese pueblo. Yo quiero esperar a ser parte de ese pueblo que, no, no, Él no nos salvó para, como dice, no dice nuestro pastor, para llenar el cielo y vaciar el infierno. Nos salvó por un propósito. Y Él quiere que tú y yo seamos parte de ese propósito. Y que seamos parte de ese pueblo bien dispuesto. Porque no es que somos, esto no se trata de salvación, déjame decirte. No se trata de salvación, no tengas miedo. La salvación no nos costó nada a nosotros, pero al Padre sí le costó mucho. Pero esto se trata de ese pueblo que quiere vivir de acuerdo a su llamamiento, de acuerdo al que lo llamó. Ese pueblo que no escatima nada, que no escatima tiempo, que no escatima distancia. Yo me gozo de verlo, hoy estamos llenos. Dios está haciendo un trabajo. Hay un pueblo bien dispuesto aquí, yo lo sé. Hoy día de semana, saben ustedes que la mayoría de las iglesias, sí, el aplauso es para Él. La mayoría de las iglesias los días de semana están bien vacías. Pero aquí vemos, estamos llenos. Hasta abajo vi que hay hermanos. Entonces yo sé que Dios está calando en nuestros corazones. Porque Dios quiere ese pueblo bien dispuesto, pero para Él. No es para nosotros ni para nuestro pastor, es para Él. Ese pueblo que ha entendido. Ese pueblo que ha entendido su llamamiento, de quién viene su llamamiento. Porque el que nos llamó es santo y por eso demanda santidad de nosotros. Y está trabajando con nosotros. Es cuestión de tiempo. Él necesita en nosotros que podamos obedecer a su palabra, oír a su palabra. Pero a su tiempo Él va a ir trabajando con cada uno. Yo tengo, creo que aquí desde el año 6, 2006, 17 años, por ejemplo. Y me acuerdo cuando llegué, un muchacho, bueno, muchacho no, pero tenía, tenía 50 años, 50 años tenía yo. 50 años, bueno, yo me considero un muchacho, ¿verdad? Estaba joven. Lo que quiero decir, espiritualmente, espiritualmente. Y cuando yo comencé a recibir este mensaje de la vida del reino de Dios, para que Dios sea el todo en mi vida. Yo dije, wow, yo quiero eso para mí. Y cuando leí los libros del pastor, y lo he dicho muchas veces, pero es necesario que lo repita. Porque eso me hizo ver que Dios quiere ese pueblo, que yo quiero ser parte de ese pueblo. Y yo sé que cada uno quiere ser parte de ese pueblo. Porque para eso Él nos llamó. No nos llamó para predicar simplemente, o para servir. Eso es parte del propósito de Dios con nosotros. Pero el mayor propósito es que Dios quiere encontrar ese pueblo que le ame, que le sirva, que le honre, que se entregue. Que haga todas las cosas por amor a Él, con temor a Él. Ese es el pueblo bien dispuesto que Él anda buscando. Y yo te invito, si tú no te has decidido, si no te has decidido todavía, es tiempo ya. Porque la venida del Señor está cerca. Y yo creo, yo quiero que cuando Él venga me encuentre haciendo lo que Él, para lo que Él me llamó. Y si Él me llamó para ser parte de su reino, ¿qué gran privilegio es ese para mí y para ti? Los que estábamos lejos, perdidos, sin fe y sin esperanza en el mundo. Ahora tenemos un propósito santo. Un propósito que viene de arriba. No es un propósito terrenal. Y aunque tú y yo estamos aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, pero no somos de esta tierra. Hace mucho tiempo que mi mente está en lo celestial. Y no que soy un conformista, como alguna de mi familia. Por ejemplo, me dice, Vicente, ¿y por qué tú no te vienes a vivir para República Dominicana? Ya tú has trabajado cuarenta y pico de años en Nueva York. Ya estás cansado del frío y de tantas cosas. Digo, sí, todo eso es verdad. Pero lo que pasa ahora es que yo cambié de administrador. Aleluya. El que administra mi vida, el que administra mi vida me llamó para esto. Y me invitó a que fuera parte de este propósito y de este pueblo. De este pueblo bien dispuesto para él. Y yo, el estar aquí hoy es por eso. Porque he obedecido. Tengo un, mi pastor que es el que me dirige. Me llamó y me dijo, Vicente, prepárate que te toca predicar a ti. No voy a dar el detalle de cuándo me llamó, pero yo dije, eme aquí, Señor. Eso es parte del pueblo bien dispuesto. Eso es parte de ser un pueblo bien dispuesto. Que usted no anda con excusas. Porque todo, yo me acuerdo cuando llegué aquí, que el lenguaje de todos los que caminábamos juntos. Y que todavía vemos mucho aquí como Romano, Luisito, Harry, Juan. Pero otros ya no están. Pero el lenguaje de nosotros todo era, ¿y dónde tú estás en la iglesia? ¿Y qué? Oh, el propósito, tenemos un propósito aquí. Entonces decíamos, tenemos un propósito de Dios. Y algunas veces nos confundimos y creemos que ese propósito es predicar solamente. Eso es parte del propósito. Pero el mayor propósito es eso. Que nosotros podamos ser parte de ese pueblo bien dispuesto para Dios. Para que haga las cosas que Él preparó de antemano. Porque lo de Dios no es a lo fortuito. Lo de Dios fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Él todo lo predeterminó. Y el que nosotros estemos todos aquí, fue porque Él lo dispuso en su corazón. Desde antes de que tú nacieras. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Él dijo, a ese Vicente Ortiz, ese cabezón que ha dado mucha vuelta para venir a mí. Yo lo tengo en mi plan. Y lo voy a pasar por algunas cosas para que me conozca. Y para que venga a ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Y así pasó contigo también. Así pasó contigo. Porque a mí me costó duro el poder venir a los caminos del Señor. Yo lo he dicho otras veces. Y nada de esto está en agenda. El Señor me está dando y voy a seguir hablando. Lo que Él me diga. Nosotros habíamos trabajado como más de 20 años en el negocio que tenemos. Y teníamos unos ahorritos buenos. Unos buenos ahorritos. Y la mente de nosotros era irnos a Santo Domingo, a República Dominicana. Irnos a vivir allá después de pasar tantos años aquí. Nieve, frío, todas esas cosas. Decidimos, nos vamos a Santo Domingo. Construimos una casa allá. Y un apartamento bien lindo y todo eso. Y entonces, esos eran los planes míos. Y alguien vino y me propuso un negocio. Un negocio. Y nos metió en una agua vitaminada. Una locura. Y no es que me estoy desviando de la palabra. Estoy contando esto para que ustedes vean cómo Dios procesa y cómo Dios va actuando. Entonces, bueno, me lavaran el cerebro para ese negocio. Y nosotros, que siempre Carmen y yo nos ponemos de acuerdo para todas las cosas. Y yo le dije, ¿qué tú crees de esto? Mira. Y ella dijo, sí, sí. También dijo que sí. Pero oigan una cosa. Oigan algo. Donde esto termina en lo bonito. Donde esto termina en lo grande. Y yo siempre decía que yo nunca haría un negocio que yo no sepa. Que yo no supiera. Y ese negocio yo no sabía absolutamente nada de bebida. Y entonces, pero el Señor tenía un plan. El Señor tenía un plan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos metimos en el negocio. Y comenzamos todo el proceso. Aprendí muchísimo. Fuimos a unos químicos para hacer el producto. Teníamos como siete u ocho sabores. Diferentes aguas vitaminadas. Muy lindo. Cuando comenzamos en la ciudad de Nueva York. Teníamos como veinte camiones distribuyendo en todo Nueva York. Fuimos al canal dos. Fue una cosa, un escándalo del hombre todo. Y nosotros muy soñando, soñando con ese producto. Hasta que nos llegó una carta. Del dueño de otra agua que hay. Que todos la conocen. No le voy a dar un anuncio. Diciendo. Nos citó a su compañía. Que estaba aquí en el. Cuando uno viene por acá. ¿Cómo se llama? El Van Week. Ahí en un edificio que se llama el Octágono. Un edificio que hay grande. Nos citó ahí. Nosotros, bueno. Fuimos maletín. Ya. El socio mío me dijo. Eso es que nos van a ofrecer unos millones. Entonces, bueno. Fuimos allá. Muy nosotros. Carmen. Yo, la esposa del socio y él. Con un abogado que teníamos. Que fue el abogado que hizo la patenta. Entonces, vamos y llegamos allá. Y el hombre, el dueño era un judío. Un hombre pequeñito. Pero bien arrogante. Nos sentamos a la mesa. Y él nos dijo. Miren. Si ustedes el lunes. Eso fue un viernes. Si ustedes el lunes no han sacado todo su producto. De los negocios que ustedes le han vendido. Lo llevo a la corte. Y lo voy a demandar por copia. Porque ustedes me están copiando a mí. El producto. Wow. Y nos amenazó. Y uno, tú sabes cómo es el hombre de orgulloso. Que no quiere perder. Le dijo. Pues llévanos a la corte. Entonces, bueno. Nos llevó a la corte. Ese mismo día. Un abogado que teníamos. Que fue el que nos hizo la patenta. Nos da un. El teléfono de unos abogados en Manhattan. En Park Avenue. Y él dice. Ellos pueden defenderlo a ustedes de esto. Y vamos allá. Y hablamos. El tipo dice. Los abogados. Eran dos abogados. Dicen. Para comenzar el caso. Tienen que depositar 50 mil dólares. Para comenzar el caso. En la cuenta. Entonces. Nosotros. Estábamos ciegos. Ciegos. Pero miren. El final. Ustedes verán el final. Depositamos los 50 mil dólares. El lunes dijeron. Ya se acabaron los 50 mil dólares. Cobraban a 500 dólares la hora. Y cualquier llamada estaba escrita. Tanto tiempo. Tanto. Se acabaron los 50 mil dólares. Vea el banco. Y hagan un transfer. Un wire transfer. Para seguir el caso. Vamos al banco. Estábamos ciegos. Vamos a la. Bueno. Para no cancelar el cuento. Vamos a la corte. Comenzamos la pelea. El hombre no iba. Mandó un buffet. Que él tenía de abogado. Muy famoso. En Manhattan. Y bueno. Y el juez quería hasta ayudarnos. El juez. El juez vino y nos entró aparte en su oficina. Y nos dijo. Pero miren. Cédanle algo a él. Para que ustedes se mantengan en el negocio. Porque teníamos el nombre así vertical. Se pongan a hacer horizontal. Cámenle algo acá. El juez. El juez quería ayudarnos. Y entonces. Bueno. Para no cancelar el cuento. Él no pudo. Lograr lo que quería a través de la corte. Pero entonces comenzó. A todos los negocios que nosotros teníamos. A darle. Dos cajas por una. Y entonces. Nosotros no podíamos competir. Nos acabó. Nos acabó. Y perdimos un dineral. No le voy a decir la cantidad. Pero un dineral. Con qué retirarnos nosotros. En ese tiempo. Con qué retirarnos. Eso fue en el año 2003. Veinte años hace de eso. Con qué retirarnos. Y entonces. En medio de todo ese problema. El socio mío era cristiano. Yo no era cristiano todavía. Era católico de nombre solamente. Entonces. Él era cristiano. Y me dice. Vicente. ¿Qué ustedes creen? Si vamos a la iglesia. Para que el pastor ore. Por el producto. Y ore por ustedes. Entonces nosotros. Que estamos. En una situación. Que nunca nos habíamos visto. Perdiéndolo todo. Después de veinte años. Trabajando. Vamos. Porque yo le digo una cosa. Todos hemos venido al Señor. Por una necesidad. Todos. No hay ninguno. Que salió a buscarlo. De alguna manera. Venimos por una necesidad. Pero gracias a Dios. Por esa necesidad. Gracias por eso. Que ocurrió. Gracias por eso. Que ocurrió. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia. Ahí en Queens. El pastor de la iglesia. Yo lo conocía. De muchísimos años. Que iba allá a mi negocio. Y cuando lo vi. Me alegré. De verlo. Y lo saludamos. Bueno. Si comenzamos a la iglesia. Fue un amor a primera vista. Digo. Wow. Tú me gustas a mí. Cuando el mensaje. Como que había algo. Que dentro de mí. Que era algo. Como que estaba preparado. El Señor había preparado todo para eso. Aunque no hizo pasar por ahí. ¿Verdad? Y entonces. Yo creo que el tercer domingo. Aceptamos al Señor. Aceptamos al Señor. Y comenzamos. Esa vida con el Señor. Entonces yo un día. Meditando. Digo yo. Wow. Lo que el Señor hace. Cuando tiene un propósito contigo. Muchas veces. Parece que perdemos. Pero no perdemos. Estamos ganando. Aleluya. Estamos ganando. Porque Él permitió eso. Él permitió eso. Para que yo estuviera aquí hoy. Estaba en su plan. En su plan predeterminado. Desde antes de la fundación del mundo. Que íbamos a perder mucho dinero. Pero le íbamos a ganar a Él. Y si le tenemos a Él. Lo tenemos todo. Nada nos falta. Aleluya. Y miren. No voy a negar. Que hubo noches. En ese tiempo. Que no dormíamos. Gente llamando. Que no le habíamos pagado. Pero no había dinero. Yo dije. No me voy a esconder. A la gente. Si, si te debo. Te vamos a pagar. Hicimos mucha locura. Tenemos unos vendedores. En California. En Los Ángeles. Y mandando camiones. Bueno. Una serie de cosas. Pero al final. Yo dije. Dios es bueno. Porque. Nos permitió pasar. Todas estas cosas. Para hacernos. Parte de su propósito. Para que le conociéramos. A Él. Y para que fuéramos parte de ese pueblo. Bien dispuesto para Él. Nosotros que estábamos perdidos. ¿No? Y ahora tenemos una vida. Una vida abundante. Vida de Dios. No una vida biológica. No. La misma vida de Dios. Hoy. Está en nosotros. Porque el Hijo nos las dio. Pero Él quiere. Que nosotros vivamos esa vida. Y ese pueblo bien dispuesto. Es lo que desea. Es lo que anhela. Vivir esa vida. Que Dios nos ha concedido. Nos ha dado. Entonces. En Dios. Todo es ganancia. En Dios. Todo es ganancia. Y me acuerdo. Que en esa crisis. Tan grande. Que nos vimos. Casi sin dinero. El negocio estaba un poco feíto. Sí. Porque hacía años. Que no le hacíamos nada. Y el Señor dijo. Yo quiero que ustedes. Los remodelen ahora. Y los remodelamos. Y lo pusimos lindo. Arreglamos. Hicimos una cocina grandísima. Atrás. Todo lo pusimos bonito. Y comenzó la gente a ir. Y comenzó la bendición. A recibirse. Y nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada. Y no porque somos mejores. Sino porque había un corazón dispuesto. Para agradarle a Él. Y para hacer su voluntad. Aleluya. Oye. Y cuando. Cuando llegamos aquí. Que. Que. Que el Señor nos trajo también. Porque eso es traitorio. Yo le he contado muchas veces. También como nos trajo. Aquí en esa iglesia que estábamos. No queríamos. Había algunas cositas que no. Estábamos bien. Y le rogamos. Le pedimos al Señor que nos trajera. Nos llevara a una iglesia. Donde verdaderamente. Se hablara de su reino. Se predicara su palabra. Que no hubiera manipulación. Y una sierva me dio un DVD de acá. Y así llegué yo acá. Todo eso en el plan de Dios. Todo eso en el plan de Dios. Para hacer ese pueblo bien dispuesto. Y todos los sueños de irnos a República Dominicana. De retirarnos. El Señor lo mató. Pero sabe que. Con gozo estamos aquí. Con gozo y alegría. Estamos aquí sirviéndole. Y queriendo ser parte. De ese pueblo. Bien dispuesto para Él. Amén. Que maravilloso. Es que Dios todo. Los otros días en la clase de padre. Yo le hablaba de. A los padres de mi mamá. Como de pequeñito. Me inculcó el amor a Dios. El temor a Dios. Como ella sabía. En el catolicismo. Pero mi mamá fue una nacida de nuevo. Porque yo veía ese empeño. Éramos tres varones. Y en cada uno de nosotros. Yo quiero que ustedes sean hombres de Dios. Hombres que le sirvan a Dios. Hombres de bien. Y siempre vivía. Con mi papá y ella. Los dos juntos. Siempre. Guiándonos. Y miren. Ella inclusive hasta decía. Que quería que fuera un sacerdote. Sacerdote de Sotana. Y aquí estoy siendo sacerdote. Para el Dios Altísimo. Según el orden de Merticedet. ¿Cómo no vamos a ser nosotros? ¿Cómo no vamos a querer ser parte? De ese pueblo bien dispuesto para Dios. Mira. Ya nosotros. No vivimos. Por cuestiones de lo que ofrece el mundo. Los deseos. Los placeres. Lo que. No, 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 no. Nosotros vivimos para agradarle a Él. Porque nuestro Dios tiene una peculiaridad. Que Él se da todo. Él se da todo. Por completo. Entonces, Él demanda de nosotros. Que nos demos todo nosotros por Él. Por eso es que Él tiene que ser el todo. No el primero ni el segundo. Él tiene que ser el todo en nuestras vidas. Y ese es el pueblo que puede verlo. Porque en este tiempo de Juan. En este tiempo de Juan. Solamente tres personas estaban apercibidos de que venía el Mesías del nacimiento. Tres personas. Ana, Simeón y... ¿Cuál era el otro? Se me ocurre. Ana y Simeón. Bueno, Zacarías estaba... Pero Ana y Simeón que fueron al templo. Por lo menos había dos ahí. Dos personas. Yo sé que son tres. No me acuerdo del otro. Pero lo que quiero decir con esto es. Que ese pueblo. Que Dios lo va preparando. Porque no es que nosotros de un día para el otro. Ya vamos... No, no. Dios va preparándonos poco a poco. Pero tú tienes que disponerte. Como le dije en el otro mensaje. Tienes que disponer tu mente. Disponer tu corazón. Y tener un ánimo dispuesto. Para lo de Dios. Para lo que Dios tiene. Porque de otra manera. Él no va a poder cumplir. Cumplir el propósito con nuestras vidas. Y esta palabra. Dispuesto. Bien dispuesto. Es la palabra. Catasqueuazo. Catasqueuazo. Y es la palabra que significa. Apercibido. Preparado completamente. Equipado. Solícito. Decidido. Aleluya. Es un adjetivo que significa. Preparado. Para ser utilizado. Dios quiere ese pueblo bien dispuesto. Para ser utilizado por él. Para que nosotros seamos testimonios. De lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso. Eso. Ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Es para eso. Es para que los que nos conocen a nosotros. Los que nos ven en el barrio. En el trabajo. En todo lugar. Puedan decir. Wow. Tú eres diferente. Hay algo en ti. Yo si me dicen que soy el mismo. De hace 25 años atrás. Me digo. Bueno. Estoy perdiendo el tiempo. No, no, no. Yo quiero. Que se pueda ver en mí. Que yo sea el testimonio vivo. De lo que Dios está haciendo en mi vida. Y de la seguridad. Y de la confianza en que yo tengo. En lo que Dios me ha puesto a hacer. Porque no podemos ser cristianos. Porque yo voy detrás de Santiago. Siguiendo lo que Santiago hace solamente. No, no, no. Yo tengo que tener mi propia convicción. Si estoy corriendo la carrera. Saber a dónde voy. Hacia dónde voy. ¿Por qué lo estoy corriendo? No es porque mi esposa o mi hermano. Me está diciendo. No, no, no. Yo quiero tener mi propia convicción. Y ese es el pueblo. Bien dispuesto para Dios. Que Él está buscando. Un pueblo que no es catimanada. Que todo lo hace porque ama a Dios. Porque ha entendido que Dios. Se ha dignado en llamarte a su reino. En ser parte de su reino. Aleluya. Significa. Dice solicito decidido. Como le leí de Daniel en Babilonia. Que decía que cuando le ofrecieron. Comer de la comida del rey a Daniel. ¿Qué dijo él? Dice Daniel. Estaba dispuesto en su corazón. Decidido. Dispuso en su corazón. No contaminarse con la comida del rey. Y un pueblo bien dispuesto. Es ese pueblo. En este tiempo más que todo. Que no se va a dejar contaminar. Con la comida del rey. O sea lo que hay afuera. Lo que nos ofrece el mundo. Y aún. Y aún algunas iglesias. Que han perdido la brújula. Han perdido el norte. Y lo que están hablando de prosperidad. Y de que Dios te va a bendecir. Y que todo eso es verdad. Que Dios te va a bendecir. Es verdad. Pero ya Él nos bendijo con Cristo. Dándonos a Cristo nos bendijo. Estamos completos en Él. Ese no es nuestro incentivo. Un pueblo bien dispuesto. No necesita incentivo para estar aquí. Aleluya. Yo me gozo de ver este pueblo lleno. Aquí no se está diciendo que viene un predicador. Que viene un apóstol interplanetario. Que viene Don. No, 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 no. Aquí viene un pueblo porque ama a Dios. Porque le quiere servir a Dios. Y eso es ese pueblo. Qué bueno que le estoy predicando a ese pueblo. Que me entiende a mí. Que entiende este lenguaje. Que sabe lo que yo estoy diciendo. Porque también como yo lo quiere. Lo desea. Lo busca. Porque a eso es que el pastor nos ha guiado. A eso es que Él nos ha llevado. A que nosotros venimos a la iglesia. A adorar a nuestro Dios. A amarle. A servirle. Y no escatimamos tiempo. Comenzamos. Por ejemplo, los jueves a las 7. Queremos terminar a las 10. ¿Verdad? Pero no tenemos como algo estipulado. Una hora aquí. No, no. Aquí venimos a adorar a Dios. Primeramente. Todo vertical hacia arriba. Y después hablarnos a nosotros. Pero aquí el culto es para Dios. Y por eso es que somos bien rígidos. Estrictos con eso. Y no se trata de fanatismo. No es fanatismo. Porque nosotros somos discípulos. No somos fan. Aunque vi una. La tengo por aquí. Una definición de lo que es un fanático. Que me gustó. Me gustó. Y yo creo. Que aunque somos discípulos. Yo soy un fanático también. Lo dijo George Washington. Yo lo voy a decir con mis palabras. Cuando no lo encuentro. George Washington dijo. Que fanático. Es alguien. Que no quiere cambiar de opinión. Oye. No quiere cambiar de opinión. Y no puede cambiar de tema. Lo cogieron. No quiere cambiar de opinión. Y no puede cambiar de tema. Oigan. Cuando nosotros nos reunimos con alguien. Va a venir la predicación de una vez. El evangelismo. El mensaje. Porque de eso es que estamos llenos. Y vamos a testificar de lo que tenemos. De lo que hemos sido llenados. Para eso. Para que otros. También sean parte de ese pueblo. Bien dispuesto. No se trata de que yo lo quiero para mí solo. Y que lo. No quiero que. No, no. Yo quiero que todos participemos. Que todos seamos parte. De ese pueblo. Bien dispuesto para Dios. Aleluya. Es un adjetivo que significa. Preparado para ser utilizado. Preparado. Para recibir al Señor. Preparado. Decidido para hacer algo. Dispuesto es a hacer las cosas. Con ganas y de buenas ganas. Amén. Es que yo estoy aquí. Porque el que me llamó a mí. Entregó a su hijo por mí. Lo dio todo por mí. Y ahora. Yo no tengo manera de cómo pagarle. Sino solamente viviendo eternamente. Para él. Para el que murió por mí. Y me dio vida. Para que yo ahora viva para él. Cómo yo no voy a querer agradarle. En todas las cosas. Si antes estaba perdido. En tinieblas. Si no había luz. En mi vida. En mi casa. Todo era. Todo era. Podredumbre. Estábamos perdidos. Sin Cristo. Sin fe. En esperanza. Y ahora lo tenemos a él. Porque el padre. Yo digo. Como un buen dominicano. Se antojó de nosotros. Sí. Porque él quiso darnos. Dice que Jesús. A quien él quiso. Les reveló estas cosas. Y nos las ha revelado a nosotros. Y eso es un gran privilegio. Entonces yo. ¿De qué manera le pago? Viviendo para él. Siendo parte. De ese pueblo. Porque yo quiero que. Él me haya. Haciendo lo que él preparó para mí. Como esa anécdota. Que tiene el pastor. Del juez. En un mensaje. Hace muchos años. Del juez. Sabe que varios años. Anteriormente. No sé en qué año fue esto. Dijeron que se acababa el mundo. Que Jesús venía. Y mucha gente. Cristiano. Comenzaron a vender sus casas. Muchos dijeron. No trabajamos más. Bueno. Vamos a esperar a Jesús. Y ya. Y no hacemos más nada. Entonces. Ese día por la mañana. Va este señor. Que era un juez. Con su maletín. En la mano. Caminando. Y alguien que lo conocía. También cristiano. Le dice. Señor juez. Y hacia dónde va usted. Con su maletín. Como si fuera a trabajar. Y dice. No, no, no. Yo voy a trabajar. Pero usted no sabe. Que hoy se acaba el mundo. Que Jesús viene. Ser sí. Yo lo sé. Pero yo quiero que él me encuentre haciendo. Lo que yo tengo que hacer. Aleluya. Amén. No vamos. A dejar de hacer las cosas. Pero si vamos a estar apercibidos. Y si vamos a ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Para que no nos sorprenda su venida. Para que cuando él venga. Yo tenga. Como oíban los de Maús. Nuestro corazón arde. Algo está pasando. Yo digo. Santiago. Estamos juntos. Santiago. Algo va a pasar hoy. Yo siento algo aquí. Un cosquilleo en mi corazón. Yo creo que Jesús viene hoy. Que tú puedas sentirlo. Que tú puedas palparlo. Que tú lo puedas. Que no esté desapercibido de eso. Sino que bien dispuesto. Entendiendo los tiempos y las sazones. Lo que se está moviendo. Que el Señor nos ayude. A ser ese pueblo. Bien dispuesto para él. También les hablé de los tres jóvenes hebreos en Babilonia. Que la sierva Ruth lo mencionó aquí cuando estaba en la adoración. Los tres siervos hebreos. Que dijeron que no se iban a inclinar delante de esa estatua. Le cambiaron hasta el nombre. Le hablé de lo que significaba el nombre. Le cambiaron el nombre. El idioma. Se lo cambiaron para tratar de cambiar su identidad. Pero un pueblo que está bien dispuesto. Entiende. Entiende a quien representa. Y para quien vive. Y no. Aunque te hagan hablar otro idioma. Aunque te cambien el nombre. Usted va a seguir siendo ese pueblo para Dios. Que no se deja cambiar. Que no se deja quitar lo que Dios ha puesto. En su corazón. Y les conté. Como ellos. Le dijeron a Nabucodonosor. Mire. Así como lo digo con mis palabras. Mire señor rey. Yo sé que el Dios al que nosotros le servimos. Puede evitar. Que usted nos tire en el horno de fuego. O que no nos quememos. Dice. Pero. Si él no lo evita. Antes de entrarnos allá. Nosotros no nos vamos a inclinar delante de su estatua. Y se lo dijeron a él. Tuvieron la valentía. Y eso es algo de un pueblo bien dispuesto. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener. Que no nos podemos dejar amilanar. Ni confundir por ninguna cosa que suceda. A nuestro alrededor. Vamos a tener la firmeza y la seguridad. De que tú y yo somos parte de ese pueblo. De ese pueblo bien dispuesto para Dios. Y Dios va a estar con nosotros siempre. Como estuvo con los jóvenes hebreos. Porque dice que echó tres en el horno de fuego. Y había cuatro danzando. Que Nabucodonosor se asustó y dijo. Pero hay otro. Y tiene una similitud como de los dioses. Sabe que era Jesús que estaba con ellos. Dice que salieron que ni a humo olían de ahí. Todas sus ropas igualitas. Porque habían dispuesto no doblegarse ante la estatua. No doblegarse ante lo que el mundo ofrece. Y esa es parte de ese pueblo bien dispuesto. Que Dios quiere. Y terminé. Terminé. Hablándole también de Daniel. Hablándole también de Daniel. Que se lo dije con mis propias palabras también. Que a Daniel le tocó después. Que dice los gobernadores y todo lo que se habían reunido en contra de los jóvenes hebreos. Y también de Daniel. Dijeron. Hay que buscar algo que venga de su Dios. Como de su religión. Dijeron ellos. Digo con mis palabras. Tenemos que buscar algo para poder encontrarlo en falta. Entonces se inventan que no se puede orar ni se puede hacer nada. Absolutamente para otro Dios. Si no los dioses de Babilonia. Y dice cuando Daniel se enteró que hizo. Abrió las ventanas. Abrió las ventanas. Y se puso a orar tres veces al día. Dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. Como siempre le hacía. No se amedrentó. Y eso es parte del pueblo bien dispuesto. Un pueblo que no se amedrenta. Que no se deja confundir. Que no se deja guiar por el mundo. Sino que solamente oye lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha establecido. Con cada uno de nosotros. Amén. Y entonces. No lo leí ese día. Pero hoy lo quiero leer. Y es en Daniel. Déjame ver. Verso 5. Cuando Daniel está en el foso. Ah, Daniel 6. Ponme Daniel 6, por favor. Para continuar ahí. Daniel 6. En la nueva traducción viviente. Si es posible. En la nueva traducción viviente. Pero me pone el 6.16. 6.16. Ok. Voy a parafrasear conmigo. El rey. Van y le dicen eso. Que Daniel se estaba. Que estaba orando tres veces al día. Y que se había sublevado con lo que el rey había establecido. Entonces el rey amaba mucho. A Daniel. Y el rey quería ayudarlo. Pero ya había sido puesta una ley persa. Que no se podía derrogar. Y entonces el rey le dice en el verso 16. Entonces fielmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y oigan eso que él le dijo. El rey le dijo. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Aleluya. Me gustó eso. Porque él dice. A tu Dios que tu sirves tan fielmente te rescate. Esa es una de las cualidades de ese pueblo bien dispuesto. Que le sirve fielmente a Dios. Para él no hay otros dioses. Y llámese otros dioses. Muchísimas cosas que quizá nos quieren apartar del propósito de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas. Yo me recuerdo cuando llegué. Que solamente podía venir a los cultos. Los domingos. Y tenía problemas para venir en semana. Y no podía venir a los jubileos. Porque el trabajo me lo impedía. Pero hasta un día que yo dije. No, 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 no. Yo tengo que darme. Dios se dio por completo para mí. Yo tengo que darme por completo también. Yo quiero estar en los jubileos. Y yo digo. Señor ilumíname. Dame sabiduría. Como ya dices. Paga unos pesos más. A uno de los trabajadores tuyos. Nosotros siempre. Hasta que llegamos aquí. Siempre trabajamos Carmen y yo en la caja. Y en mi hermano. Solamente. Nosotros. Nadie más trabajaba en la caja. Solo nosotros era la que administrábamos el dinero. Sabe que uno siempre. Tiene esa tendencia de cuidar el dinero. Pero cuando. Cuando yo vi la demanda. De lo que Dios quería con mi vida. De que Él quería hacer el todo en mi vida. Que eso es parte de un pueblo bien dispuesto. Que Dios sea el todo. En todas las cosas en tu vida. Yo le dije. Señor. Yo quiero eso. Pero que hago. Sabe que. Pon managers. No teníamos manager. No teníamos manager. Y ahí. Me dijo. Mira. Fulano de tal. Tiene tantos años trabajando contigo. Ya tú lo conoces. Uno. De una vez. No lo pensamos. Un manager. Dejamos de ganarle un dinerito. Porque le aumentamos el salario. Lo pusimos bien. Para que pudiera servir. Pero para nosotros poder estar. Poder estar en los asuntos de Dios. Ese es un pueblo bien dispuesto. Que no escatima nada. Que no anda pensando. Pero voy a dejarle ganarme mil dólares. No. No. No te preocupes. Que Dios lo aumenta por otro lado. Aleluya. Entonces. Es que Dios es tan bueno. Ahí nos ayudó a organizar el negocio. Comenzamos a poner manager. Entonces teníamos tres. Cuando uno estaba libre. Habían dos. Entonces no lo poníamos libre juntos. Sino diferentes días. Cada uno. Los sábados para los jubileos. Dejó Vicente de trabajar. Los sábados. Y vino. Porque quería verdaderamente. Ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Y como. Yo digo. Santo Dios. Y saben. Que no me gusta estar hablando mucho de mí. Pero son las experiencias vividas de uno. Como Dios se manifestó. En todo. En todas las cosas. Porque. Porque yo puse todo en Él. Mi confianza en Él. O sea. Buscad a Dios. Primeramente. Y el reino de su justicia. Y todo lo demás vendrá añadido. Y es una gran verdad. Y cuando somos parte de ese pueblo bien dispuesto. Vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. No quiere decir. Que no vamos a tener situaciones adversas. Como a todos nos van a pasar cosas. Pero ahora tenemos un Dios con nosotros. Que obra a nuestro favor. Que nos defiende. Que nos ayuda. Que no nos deja solo. A pesar de la circunstancia. A pesar de lo que estemos viviendo. Él va a estar con nosotros. Así que yo te animo a ser parte. De ese pueblo bien dispuesto. Ponga el verso 20. El verso 20. De. Daniel. Daniel 20. Daniel 6.20. En la traducción. No es la traducción viviente. Daniel 6.20. Si no lo hayan. Yo lo tengo acá. Bueno. Ahí está. Este texto fue cuando. El rey fue al otro día. A ver que había pasado con su amigo. Que había pasado con. Con su amigo Daniel. Que era fiel a Dios. Y dice. Dice la palabra. Cuando llegó allí. Gritó con angustia. Daniel. El siervo del Dios viviente. Pudo tu Dios. A quien sirve tan fielmente. Rescatarte de los leones. Aleluya. Pero lo que me gustó. No. Vuelvete atrás otra vez. Lo que me gustó fue eso. Cuando él le pregunta. Porque él fue triste. Él pensó que Daniel. Iba a estar muerto. Con un. No sé cuántos leones eran. Pero eran muchos leones. Hambrientos. Él dijo. Aquí lo que voy a encontrar. Los muertos. Desgarrados por los leones. Pero él le pregunta. Daniel. El siervo del Dios viviente. Pudo tu Dios. A quien sirves tan fielmente. Wow. Rescatarte de los leones. Y sabemos la historia. Ese pueblo bien dispuesto. Es un pueblo que sirve fielmente a Dios. Fielmente a Dios. Y que Dios nos ayude. Porque en este tiempo. Hace falta muchos hombres fieles. Es lo que menos abunda. Ya. Cualquiera. Porque lo pusieron a predicar. Y o hace cualquier cosa. Y hace creer que. No, no. Yo sé mejor que el pastor. Ya yo puedo montar mi propia iglesia. Ya yo puedo coger y irme. Y llevarme dos o tres hermanos. No, no, no. Dios está llamando hombres fieles. Al propósito de su llamamiento. Y al propósito. Y fieles al hombre que Dios ha puesto en esta casa. Nosotros estamos para levantar en los brazos a nuestro pastor. Ser varones fielmente. Fielmente. Servir con fidelidad. Y hay tantos. Yo tengo un mensaje por ahí hace mucho tiempo. Porque lo estoy elaborando. Hablando de la fidelidad. Aunque nosotros tenemos un mensaje poderosísimo del pastor. La belleza de la lealtad. Que habla de la fidelidad. Pero cuánta falta hace en estos tiempos. Hombres fieles. Pero sabes que. Ese pueblo bien dispuesto. Los hombres que forman ese pueblo bien dispuesto. Tienen que ser fieles. Que no andan buscando ser primero ni nada. Usted va a desempeñar la función que Dios le ha puesto. A mí Dios me ha puesto a andar con el pastor al lado de Jehová. Hace un siervo para él. Fiel. ¿Saben? Como un Eliseo ahí. Como un Eliseo. Que va a decir. No te dejaré. Oh, que hoy me van a llevar. Que hoy viene el Señor a llevarme. Y Eliseo le dice. No te preocupes. Yo voy a estar contigo aquí. Vive Jehová y vive mi alma. Que no te dejaré. Eso es parte de ese pueblo bien dispuesto. Por eso tiene que estar aquí. En el corazón. Usted tiene que anularse usted mismo. Y saber para qué Dios lo llamó. Si Dios te llamó para ser siervo. Usted va a ser siervo toda la vida. Y hacerlo con gozo. Con alegría. Entendiendo que eso es parte del propósito de Dios. No que yo quiero. No, no. Yo no. Yo soy. Ya. Yo soy muy grande. Mentira. Somos siervos. Siervos inútiles. Cuando hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Aleluya. Y esto es una pequeña introducción. ¿Verdad? Porque. Vamos ahora. A entrar en la materia. El Señor quiere. Que ese pueblo bien dispuesto. Sea un pueblo obediente. Es. Yo creo. La cosa más importante. Lo que el Señor demanda. Lo más importante. Que demanda. De todos nosotros. Que somos parte de ese pueblo bien dispuesto. Porque yo. Yo lo puedo decir. Somos todos parte de ese pueblo bien dispuesto. Pero Dios quiere de cada uno de nosotros. Obediencia. Porque lo hemos oído de nuestro Pastor Dios. La obediencia. La obediencia siempre le ha facilitado. Y le facilita a Dios. El cumplir el propósito. En nuestras vidas. Y eso también es algo que escasea. Junto con la fidelidad. Con ser fiel. Escasea la obediencia. Con ser fiel. Cuando se nos da una instrucción. Mayormente. Queremos poner peros. O buscar la manera de hacerlo yo a mi conveniencia. Pero si usted le da una instrucción. Si usted me da una instrucción a mí. Por ejemplo. Si el Pastor me dice. Vicente. Esto se hace así. Así. Él es el ángel de esta casa. Él es el guía de esta casa. Yo debo. Tengo que seguir esa instrucción. Al pie de la letra. Como él me instruyó. No quiero yo crear mi propio criterio. Sabe que en este pueblo. Bien dispuesto. Hay que apagar el opinador. Hay que apagar el opinador. Y oír la voz. Del hombre que Dios. Que ha puesto Dios. Acá en esta casa. Y que habla por Dios. Para nosotros. Porque sabemos que nuestro Pastor. Es un hombre de intimidad. Que busca la presencia. La presencia. Como cantamos toda esta noche. Hablando de la presencia. Y sabe una cosa. Que la desobediencia. Nos aparta de la presencia. La desobediencia nos aparta de la presencia. Y si no. Léanse Génesis 3. No lo voy a leer. Pero Génesis 3. Que fue lo que pasó con Adán y Eva. Desobediencia. Desobedecieron a lo que Dios. Había dicho. Se llevaron. Se dejaron confundir. Por lo que el diablo. Con astucia. Le dijo a través de esa serpiente. Ah con que Dios ha dicho. Para cambiar. La instrucción. Que Dios ya había dicho. Y que pasó. Dice que perdieron la presencia. Porque se escondieron de la presencia. Cuando oyeron que Dios andaba. En el huerto. Se escondieron. Se taparon con. Con hojas. Porque se dieron cuenta. Que estaban desnudos. Pero perdieron la presencia. Inclusive Dios lo sacó. Lo sacó de su lugar. De su presencia. La desobediencia. Es rebelión contra Dios. Y Dios quiere. Un pueblo obediente. Un pueblo bien dispuesto. Marca la diferencia. No para compararnos. Con los demás. Sino para mostrar. La gratitud. Y el amor. Para aquel. Que nos adquirió. Como su pueblo. Aleluya. Lo voy a repetir. Un pueblo bien dispuesto. Marca la diferencia. No para compararnos. Con los demás. Con las demás iglesias. Con los demás hermanos. Sino para mostrar. La gratitud. Y el amor. Para aquel. Que nos adquirió. Como su pueblo. Aleluya. Nosotros tenemos que ser un pueblo. Ese pueblo bien dispuesto. Siempre va a tener que ser. Un pueblo agradecido. Agradecido. Por lo que Dios. Ha hecho con nosotros. Y esa gratitud. Hay que expresarla. Esa gratitud. Cuando tú adoras. Tú tienes que expresarla. Tiene que brotar de ti. Esa gratitud. Espontánea. Voluntariamente. Por lo que Dios. Hizo con nosotros. De ser un pueblo. Que no tenía ningún valor. Un pueblo. Que no tenía ninguna promesa. Ninguna esperanza. Hacernos ahora. Parte de su reino. Y además de eso. Hacernos un pueblo dispuesto. Para él. Eso es demasiado grande. Un pueblo bien dispuesto. Es un pueblo. Que cada día. Está más enamorado. De todo lo de Dios. Hay que hacer las cosas de Dios. Enamorado. De Dios. Y el que está enamorado de Dios. También va a tener compasión. Por los hermanos. Va a visitar. Va a llamar. Por ejemplo. Como el pastor. Nos ha dicho. En estos últimos días. La hojita que tenemos. Que dice. ¿Dónde está tu hermano? Ese pueblo bien dispuesto. Es un pueblo. Que va a sentir. Por la necesidad de su hermano. Si no veo un hermano. Por ejemplo. Yo siempre. Cuando estoy aquí arriba. Miro. Y si veo un hermano. Que no tiene mucho. Que tiene mucho tiempo. Le digo a Santiago. Santiago. Hay un hermano. Yo no sé si es que viene el domingo. O que pasa. Pero no lo veo en iglesia. Quizá no sé el nombre. Pero se lo describo. ¿Por qué? Porque hay un amor. Ya en nosotros. Ese pueblo bien dispuesto. Quiere la salvación. Quiere que todos. Lo logremos. Que no se trata solamente. De un grupito. Ese pueblo bien dispuesto. Va atrás. A donde están los niños. Los viejos. Rezagados. Como en el desierto. Que estaban los mayores. Atrás. Los ancianos. Los que no podían caminar bien. Los enfermos. Y todas esas personas. Pero ese hombre. Esa mujer. Parte de ese pueblo bien dispuesto. Está mirando. Está mirando. Y está pendiente. Aleluya. Un pueblo bien dispuesto. No escatima tiempo. Ni distancia. Por ejemplo. Todo lo que pasó con la pandemia. Y Dios nos va a ese lugar hermoso. En Pukipsi. Como un pueblo bien dispuesto. No escatima. Yo doy gracias a Dios. Por ese pueblo. Que fielmente. Todos los domingos. Está allá. En Pukipsi. Aleluya. Adorando a nuestro Dios. Porque no escatima tiempo. Ni distancia. Ni está viendo. Como el cristiano submarino. Que saque el periscopio. A ver si va a llover. O a ver si va a nevar. Entonces. Si ve que va a nevar. Vuelve y se enconde otra vez. Y dice. Bueno. Hoy no voy. Dios sabe. Dios. No, 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 no. Ese hombre. Esa mujer. Bien dispuesto. Va. No quiere decir que. Por ejemplo. Porque tenemos sabiduría también. Como se anunció. Se anunció. Diez pulgadas de nieve. Hace un tiempito atrás. El pastor fue sabio. Nos vamos a congregarnos en el bronco. No va a caer en nieve. Pero si. Solamente porque va a llover. O por la distancia. No, no. O porque tengo que pagar muchas millas en el carro. A mí mismo. Las millas me están. Yo digo. Ay Dios mío. Pero esto es como que va subiendo. Sí. Pero que. Sacar unos pesitos más del bolsillo. Y pagarlo. Pero un pueblo bien dispuesto. No escatima nada. Dinero. Tiempo. Nieve. Agua. Lo que sea. Siempre va a estar dándole culto de adoración. Al Dios que nos escogió para esto. Aleluya. Un pueblo bien dispuesto. No escatima tiempo. Distancia. Ni nada. Que quiera interponerse. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Para con nuestras vidas. Es que él tiene el propósito. Es Dios que lo tiene. Y yo tengo que ser. Obediente. Para que él pueda lograrlo. Porque yo te voy a decir una cosa. Aunque desobedezca. Él lo logra. Porque así pasó con Jonás. Que le dieron una instrucción. De que fuera a Nínive. Y se fue para Jope. Pero allá en Jope. Se lo trago una ballena. O sea. Dios dijo. Jonás. Yo tengo un propósito contigo. Tú vayas a predicarle a esa gente. Aunque tú no quieras. Y fue de mala gana también. Y dentro de sí. Decía. Ojalá que no se convierta ninguno. Sí. Porque es lo que quería. Que Dios mandara fuego del cielo. Y lo consumiera. Pero mira. Hasta los perros. Los animales. Todos se convirtieron al Señor. Aleluya. Porque es un propósito de Dios. No es mío. No es de ustedes. Es un propósito de Dios. Y Él nos ha hecho parte. De ese propósito. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Un pueblo bien dispuesto. No está viendo que el culto es largo. No está viendo el reloj a cada rato. Santo. Santo. Aleluya. Gloria. Wow. No va a terminar. Ya ha dicho como tres veces que va a terminar. Un pueblo bien dispuesto. Ama la palabra. Quiere la palabra. Estima la palabra. Desea la palabra. Vive por la palabra. Wow. Yo no sé tú. Pero yo no sé si ustedes me están entendiendo. Lo que es ese pueblo para Dios. Aleluya. Porque yo les voy a decir una cosa. La primera vez que yo vine aquí. Lo hallé largo. La primera vez. El primer día. Pero después fui comenzando a saborear lo bueno. Lo eterno. Digo yo. Esto no es de la tierra. Esto viene de arriba. Aquí hay algo muy bueno. Entonces yo lo quiero. Hay que comerse. Ahora hay que saborearlo. Y como yo tengo un restaurante. Por ejemplo. Cuando yo entré ahí el primer día. Cuando abrieron la puerta. Un domingo. Y esto full. En ese tiempo se ponían sillas de aquí adelante. Estaba todo lleno. Por todas partes. Yo dije. Wow. Aquí hay algo bueno. El Señor tiene algo bueno. Y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque estaba Dios despertó. Tocando en mí eso. Porque me quería ser parte de ese pueblo. Bien dispuesto para Él. Entonces. Lo hallé largo. Bueno. Pero comenzamos. Y después. Entonces hallamos que el tiempo pasa rapidísimo. Adoramos a Dios una hora y tanto. Lo que sea. Entregamos las ofrendas. La predicación. Una hora y media. Una hora y tanto. Y es un gozo. Es un deleite. Porque el Señor para eso nos dio un corazón nuevo. Nos hizo criatura nueva. Para que nosotros podamos saborear lo de Él. Para lo que de Él nos guste. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Dale un aplauso. Amén. Si lo de Dios me causa molestia o encuentro que es largo. Hay un problema. Hay que examinar. Tengo que examinarme. Y decir algo está pasando conmigo. ¿Qué está pasando Vicentico? Alma mía. Alaba a Jehová. Alma mía. No te esté durmiendo. No quiera cansarte con lo de Dios. Lo de Dios no cansa. Para que parte de ese pueblo. Los otros días hablando con alguien. Un pastor. Me dolió mucho. Que. Él siempre me ha dicho que si. Que si. Que cuando voy a ir a predicar un día por allá. Yo le dije. Bueno está bien difícil. Porque los domingos no puedo. Y entonces le dije. ¿Cuáles son los cultos los días de semana de ustedes? Me dice. No, no. Ya no tenemos cultos los días de semana. Digo. Y eso me lo sabe. Porque ellos tenían cultos los miércoles antes. Entonces le digo yo. ¿Cómo? Que no tienen cultos. No, no, no. Porque. Comenzó como a justificarse. No, no. Porque. Y iba mucha gente. Sí. Pero entonces. Como que. Como que la gente se estaba cansando. Y yo dije. Dios mío. Y yo se lo dije a él. Yo le dije. Cuando la gente se cansa de lo de Dios. Hay un problema. Hay que. Hay que ver. Qué está pasando. Por eso yo doy gracias a Dios. Por el pastor que tenemos acá. Por nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado a amar a Dios. Nos ha enseñado a amar lo de Dios. A buscar lo de Dios. No a él. Porque muchísimas veces lo ha dicho. No me sigan a mí. Sigan siempre a Dios. Y si un día yo. No le estoy siguiendo. Váyanse. Amén. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo. Dice que todo lo que quiere y anhela es lo de Dios. Amén. Es todo lo. Lo desea todo lo de Dios. No se puede cansar de la palabra. No se puede cansar de la adoración. No se puede cansar de la oración los sábados. Aleluya. El sábado pasado vi que la iglesia estaba llena. Me gozaba en el Señor. Digo. Amén. Hay un pueblo dispuesto. Porque para los líderes. Hay una demanda mayor para nosotros los líderes. Hay una demanda mayor para nosotros. Como parte de ese pueblo bien dispuesto. Porque nosotros somos los que guiamos al pueblo. Como el pastor nos ha dicho tantas veces. Que muchas veces él se sienta porque está cansado. Y Dios le dice abre los ojos y mira al pueblo. Y cuando viene a ver la mayoría de gente. Están sentados. Y no es porque lo vieron a él sentado. Sino que es algo espiritual. Pero por eso nosotros tenemos que. Que incentivar. No sé si incentivar será la palabra. Sino mostrarle a los demás. A ustedes. Los líderes tenemos que mostrarle. Que nosotros vivimos para Dios. Que amamos a Dios. Que queremos honrar a Dios. Que queremos servirle a Dios. Que queremos hacer las cosas por amor a él. Para ser parte de ese pueblo bien dispuesto. No es porque yo quiero ser mejor que el otro. No, no, no. Es porque yo he entendido. Lo que Dios quiere. Aleluya. No daré nada a mi Dios. Dios que no me cueste. Tenemos que pagar el precio. Por amor. Porque el que me llamó y me escogió. Pagó un precio muy alto por mí y por ti. El autor de la vida entregó su vida muriendo. En una cruz. Para que ahora tú y yo vivamos solamente para él. El autor de la vida decidió morir por ti y por mí. Pero de esa manera sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y que de esa manera también iba a formar ese pueblo bien dispuesto. Que espera su gloriosa venida. Porque no es algo para animarle a ustedes. Pero de que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Si miramos todos los acontecimientos. Miren esa guerra en Israel. En el oriente medio. Lo que está sucediendo. Las cosas están poniendo fe allá. Miren lo que pasó. Que con un dron. Fueron y bombardearon un cuartel de Estados Unidos en Jordania. Y murieron tres soldados americanos. Y treinta y pico heridos. Entonces. En eso está metido Irán por debajo. Irán está soportando a todas esas milicias. Todo eso que está en contra de Israel. Y todo lo que está sucediendo. Pero si ustedes ponen a ver. Eso se puede escalar a algo grande. Y la segunda venida de Cristo está cerquita. Y yo quiero que cuando eso ocurra. Dios puede encontrar ese pueblo. Ese pueblo que como Juan el Bautista. Él le mandó a preparar ese pueblo. Él le dijo. Ve, ve. Ve prepárame ese pueblo. Para la primera venida de Jesús que está cerca. Pero también para esta segunda venida. Está preparando a los profetas. Y nosotros tenemos profetas de Dios acá. Que nos está llevando a eso. A que nos preparemos para Él. Aleluya. Que el Señor nos ayude a entender. Un pueblo bien dispuesto siempre va a dar buen testimonio. Del que nos adquirió como pueblo. Un pueblo bien dispuesto va a ser agradecido. Y va a dar testimonio a los demás. De lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque no queremos engordarnos para nosotros mismos. Queremos edificar a todos los que nos rodean. En la misma iglesia. Es necesario que los que están a nuestro lado. Vean en nosotros eso. Que está en nosotros. Que lo queremos. Para que ellos se contagien también. Que quieran eso. Que lo deseen. Yo estoy aquí para eso en esta noche. Yo no vine a traer un mensaje bonito. Y con mucho palabrerío. Que no tengo tantas palabras. Yo vine aquí a impartirte algo del cielo. Algo que Dios quiere hacer con tu vida. Y que lo está haciendo conmigo. Porque yo lo quiero también. Yo quiero ser parte de ese pueblo bien dispuesto para Dios. Al que me compró. Al que me adquirió. Porque dice en 1 Pedro 2.9. Creo que dice así. Que somos real sacerdocio. Linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido. Por Dios. Pueblo adquirido. Él nos compró. Nos adquirió. Somos de su propiedad. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ya las obras que Él quiere que tú y yo andemos en ellas. Están preparadas. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Lo único que tenemos que ver. Cuáles son esas obras. Porque el pueblo bien dispuesto. Está percibido. Y está ojeando. Lo que el pastor está diciendo es verdad. Mira. Sí. Busca. Busca. Como lo debería. Cuando Pablo predicaba. Aquellos decían. Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? No se trata. Como dice nuestro pastor. De animarte. No, 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 no. Es una gran verdad. Esto no es una utopía. Es una gran verdad. Como decía nuestro pastor. Al principio de su ministerio. I have a dream. Como dijo Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. De ver este pueblo. Ese es el sueño de nuestro pastor. De ver este pueblo bien dispuesto para Dios. Establecido. Y yo sé que no solamente somos nosotros. Aquí en el Bronx. Somos ese pueblo bien dispuesto. Pero hay muchísimo otro pueblo. En otras naciones. En otros países. Hay ese pueblo. Que ha entendido. Y sabe verdaderamente. Lo que es ser parte de ese pueblo. Un pueblo bien dispuesto. Siempre va a alabar a Dios. Siempre va a glorificar a Dios. Y siempre va a servir en la casa de Dios. Esto no se trata de que yo me siento mal. De que no me pusieron a mí. Que yo no dirijo. No, no, no. Si usted es un adorador. Por ejemplo. Porque estoy hablando aquí. Dispuesto siempre para alabar y adorar a Dios. Usted va a adorar. Aunque sea aquí en el coro. Yo siempre estuve en el coro adorando. Y siempre adoré con entrega. Porque sabía a quien adoraba. Eso es parte de usted. Serio. Es el pueblo bien dispuesto. Usted adora a Dios. Adoro aquí. Adoro allá. Adoro aquí atrás. Abajo. Donde sea. Voy a adorar a Dios. Si es un diácono. Por ejemplo. Que hablo de servir. Siempre va a servir en la casa de Dios. Por ejemplo. Los diáconos. Esto va para todos los diáconos. Y no es que me han dicho nada a mí. Pero usted va a servir a Dios con entrega. No es que no. Como dijo Zacarías. Que estaba de turno. No, 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 no. Esto no se trata de turno. Usted tiene que estar listo siempre para servir. Amén. Si usted. Yo creo que hay 70 diáconos. ¿Verdad? Romano. 70 diáconos. O sea. Que aquí tiene que estar esto. Full de diáconos siempre. No, no, no. Que no hay excusa. Porque los diáconos que están sirviendo. Están ejerciendo una función. Y son parte de ese pueblo bien dispuesto. Debieran tener su ropa guardada ahí abajo. Sí. Porque si dice. No, yo vine a adorar hoy. No, 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 no. Que yo vine a adorar. Usted vino a servir. Se necesita que sirva. Pues vas a servir. Amén. Eso es parte de ese pueblo bien dispuesto. Que no escatima nada. Aleluya. Por encima de todas las cosas. Va siempre a ser las cosas para Dios. Por encima de todas las cosas. No va a haber excusa. Mire. Hasta en lo natural. En el mundo. Por ejemplo. En los negocios. Qué lindo. Cuando usted tiene a alguien. Que usted cuenta con esa persona. Que usted lo llama. Mira. Ven mañana a las 10. Que fulano se enfermó. Que no pudo estar. Y te dice. Sí. Ahí estaré. Aunque se va a ganar un dinerito extra. Pero tiene la disposición. Para hacerlo. Está dispuesto. Y en la casa de Dios. Mucho más. Mucho más. Porque lo que estamos haciendo. Es para Dios. No es buscando yo. Mi propio beneficio. Ni nada. No, no, no. Dios me ha puesto. En X función. Yo lo voy a hacer. Para Él. Porque Él fue que me puso. Lo estoy haciendo. Para que Él me apruebe. No para que me aprueben los hombres. No para la vista del pastor. Aleluya. En el trabajo. En la casa. Cuando conduce su auto. En su auto. En todo lugar. Porque ahora solo vivimos para Él. Jesús le rogó al Padre. Que no lo sacara del mundo. Sino que nos guardase del mundo. Porque nosotros. Trabajamos todos. Tenemos. Algunos están apartados. Tiempo completo. Pero la mayoría trabajamos. En otros oficios. ¿No? Y no. Para nosotros vivir esto. No tiene que ser. Que nos vayamos a. A un convento. Como en la antigüedad. Que hacían los monjes. Y estaban meditando todo el día. Alejados del bullicio. Y de todo. No, no, no. Dentro del mundo. Es que nosotros vamos. A representar a Dios. A ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Para que el mundo pueda ver. Que esto es verdad. Que esto es. Que esto no es un cuento de viejas. Que esto es verdad. Aleluya. Somos la luz del mundo. Y tenemos que iluminar al mundo. Y es el pueblo bien dispuesto. Que va a hacer eso. Somos la sal de la tierra. Y tenemos que preservar. Y guardar al mundo. De toda inmoralidad. Y perversión moral. Un pueblo bien dispuesto. No hace las cosas. Para el agrado de los hombres. Sino que siempre busca. La aprobación de Dios. Aleluya. Un pueblo bien dispuesto. Es un pueblo. Que cuando todos les menosprecian. Ese pueblo le ama. Y le obedece en todo. Cuando todos menosprecian a Dios. Este pueblo bien dispuesto. Le ama. Y le obedece. Y quiere hacer su voluntad. Aleluya. Cuando todos. Le cambian por dinero. O por todos los placeres del mundo. Ese pueblo prefiere a Dios. Aleluya. Es un pueblo. Que su mayor deleite. Es amar a Dios. Honrar a Dios. Sobre todas las cosas. Es un pueblo. Que Dios puede contar con él. Aleluya. Dios lo puede hacer sin nosotros. Porque él es soberano. Pero él quiere contar contigo. Y conmigo. Con cada uno de nosotros. Para que seamos parte de ese pueblo. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser parte de ese pueblo? ¿Cuántos quieren ser parte? Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso. Yo oro al Padre. Para que todos los que Dios. A todos los que Dios nos llamó aquí. Aquí. Podamos ser parte de este pueblo. Yo oro al Padre. Y se lo pido al Padre. Yo no quiero ser solo. Yo quiero que todos lo logremos. Que todos lo alcancemos. Entonces imagina. Este ejército. Dispuesto solamente para Dios. No es que tú vas a dejar de trabajar. No, no, no. Tenemos obligaciones. Y tenemos que ser buenos administradores. De lo que Dios nos ha puesto. Pero vamos a ser ese pueblo. Bien. Dispuesto para Dios. Un pueblo que pueda representar bien a Dios. Aquí en la tierra. Que seamos embajadores de su reino. Este pueblo. Déjame decirte una cosa. Es más que un remanente. Porque pensamos. Un remanente de Dios. No, no, no. Un remanente es lo que ha quedado. No, no, no. Es más que un remanente. Este pueblo es un más que un remanente. No como cuando Elías que dijo. Que había siete mil. Dios le dijo a Elías. Hay siete mil que no han doblado rodillas a Baal. Aunque todo Israel se ha ido en pos de otros dioses. Le dijo a Elías. Yo voy a hacer que siete mil no doblen rodillas a Baal. No, no. Por este pueblo se trata más que eso. No es simplemente un remanente. Es un pueblo numeroso. En la faz de la tierra. Que está en diferentes lugares. Pero Dios nos ha dado la dicha a nosotros de aquí ser parte de ese pueblo bien dispuesto. Aleluya. Un pueblo que puede representar bien a Dios aquí en la tierra. Que seamos embajadores de su reino. Es un pueblo con el que Dios siempre puede contar. Aleluya. Es un pueblo que siempre va a decir. Heme aquí Señor. Envíame a mí. Aleluya. Entonces yo le decía que la obediencia. Pues si me da tiempo así para terminar con lo que. Porque todo esto. Hablé mucho del pueblo bien dispuesto. Pero dije que Dios quiere obediencia. Porque la obediencia le va a facilitar a Dios. Cumplir con el propósito. Y permitirnos a cada uno ser parte de ese pueblo. Bien dispuesto para él. Dice la obediencia va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Wow. La obediencia en lo de Dios es más que recibir y cumplir órdenes. Se trata de que se cumpla su perfecta voluntad. Es la voluntad de Dios lo que queremos hacer. Esa es la obediencia que nosotros queremos hacer. Y hacerlo con gozo voluntariamente. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Yo sé que el texto dice sin fe es obediencia. Pero yo le puse aquí sin obediencia es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe cree. Y el que cree tiene que obedecer. Porque si Dios me ha dado la fe para creer. Entonces yo voy a obedecer a todo lo que Él me mande a hacer. Aleluya. Por eso digo sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y cumplir con su propósito. Abraham le obedeció a Dios. Y salió de su tierra y de su parentela. Abraham no se puso a calcular. Y que voy a hacer. No, no, no. Lo que hizo fue Dios me está pidiendo que salga. Salgo. No le dio un mapa. No salió. Porque Dios le lo prometió. Le obedeció a Dios. Y fue a sacrificar a su hijo. Su único. Wow. Que obediencia tan hermosa. Le pidió un hijo a Dios. Porque no había tenido linaje, descendencia. Y Dios le dice. Yo quiero a tu hijo. Tu único. Quiero que me lo sacrifique como ofrenda. Y sabe que Él lo sacrificó. Porque no lo hizo físicamente. Cuando iba a clavar el cuchillo. Dios lo detuvo. Pero en su corazón lo hizo. Obedeció a Dios. Noé. Noé. Dios le dice que construya un arca. En un tiempo que no llovía. Ni había ríos. Ni mares. Es una locura. Bueno, le decían el loco a Noé. Porque en el patio de su casa construyendo un arca. ¿Y dónde va a meter esa arca? Decía la gente. Pero ¿qué hizo Él? Le obedeció a Dios. Así de fácil le obedeció a Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Como ese pueblo que somos ya. Que obedezcamos a Dios. A su instrucción. A su palabra. Cuando tú obedeces. Tú estás agradando a Dios. Aleluya. Cuando tú. Oye bien eso. Cuando tú obedeces. Tú estás agradando a Dios. La obediencia le facilita a Dios el cumplir su propósito en nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Obediencia quiero y no sacrificio. Le dijo Dios a Samuel para que lo dijera a Saúl. Yo quiero que leamos Hebreos 5. Vamos a ver algo aquí con Jesús. Hebreos 5, 7 y 8. Hebreos 5, 7 y 8. Si dice. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Pon el 8. Y aunque era hijo. Oigan lo que dice. Y aunque era hijo. Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Y aquí cuando dice esto. Se está refiriendo a Cristo hombre. A Jesús hombre. Porque era Dios. Él era Dios. Y como Dios siempre iba a ser obediente. Porque déjame decirte una cosa. La naturaleza del cielo es obediencia. La obediencia es algo que es natural en el cielo. Porque en el cielo todo el mundo obedece. En el cielo. Como dice el pastor. Vino el ángel Gabriel. Y llega al cielo. Y le dice Dios. Mira. Ángel Gabriel. Yo quiero que tú veas donde es Benjamín. Allá el bronce. Y me lo visite. Que tengo una encomienda para él. Y en ningún momento Gabriel va a decir. Pero yo acabo de llegar de donde es Romano. Que estaba ahí en New Jersey cerquita. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Para yo llegar ahí mismo. Desde New Jersey y aquí al bronce. Que está cerca. No, no, no. Eso somos nosotros. Que estamos siempre dados a eso. A poner una excusa. Ah, pero yo hice eso ayer. O yo estaba tan lejos. Y ahora me manda a mí. No, no, no. En el cielo. Los ángeles. Dice el pastor. Que dejan su plumaje. Y salen. Dejan el limpio. Y van a obedecer a Dios. Porque esa es la naturaleza del cielo. Y déjame decirte algo. Que tú y yo aquí en la tierra. Estamos ya viviendo la vida eterna. Porque el que cree en Jesús. Tiene vida eterna. Y tú y yo hemos creído. Entonces estamos viviendo la vida eterna. No es que vamos a vivirla cuando nos vayamos. No, estamos viviendo la vida eterna aquí. Entonces vamos a vivir aquí como se vive en el cielo. Vamos a obedecer. Que eso es la naturaleza del cielo. Obediencia. Eso es primordial. Primordial en este pueblo bien dispuesto. La obediencia. Aleluya. Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Como hombre. Aprendió la obediencia. Aleluya. Mateo 26. 36 al 44. Ponme ahí. Mateo 26. Del 36 al 44. Para relacionar este pasaje. 36 exactamente. Entonces llegó Jesús con ellos. A un lugar que se llama Hexemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentados aquí. Entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante. Se postró sobre su rostro. Orando y diciendo. No me lo quite todavía. Padre mío. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Pero mire lo que dice. Pero no sea como yo quiero. Si no como tú. Déjamelo ahí un segundo. O sea. Jesús vino a un propósito específico a la tierra. Él sabía. Él era Dios. Y sabía la encomienda que tenía. Él sabía que tenía que herir a la cruz. Pero sintió tristeza. Dice. Dice que en otro pasaje. Dice que sudaba gotas de sangre. Que caían al suelo. Porque la aflicción era grande en ese momento. Pero que él dice. Padre mío. Si es posible. Pase de mí esta copa. Si es posible. Pero no se haga como yo quiero. Si no como tú. O sea. Yo te voy a obedecer. A lo que tú me mandaste. Yo voy a hacer tu voluntad. Aleluya. No como yo quiero. Y nosotros para obedecer. Tenemos que negarnos nosotros mismos. Tenemos que negarnos a lo que queremos. A lo que creemos que está bien. Que es lo que Dios quiere. No, no, no. Para hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Porque siempre. Lo que yo quiero hacer. No es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Es Dios. El que decide. Y por eso me manda a que obedezca. Aleluya. Sigue el 40. Y vino luego a sus discípulos. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. El espíritu de la verdad está dispuesto. La misma palabra que estamos usando aquí. El espíritu de la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Sigue al otro. Otra vez fue y oró. Esta es la segunda vez. La segunda vez que oró de la misma manera. Diciendo. Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa. Sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Que quiso decir. Si yo voy a obedecer a tu voluntad. A lo que tú ya preparaste. A lo que tú planificaste. Yo te voy a obedecer. Aleluya. Que aprendamos de Jesús. Porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo quiero obedecer siempre al Padre. Aleluya. Vino otra vez. Y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo. Y oró por tercera vez. Diciendo la misma palabra. Déjalo hasta ahí. O sea tres veces. Tres veces Jesús invocó al Padre. Y le pidió. Si es posible. Pero siempre las tres veces. Que no se haga como yo quiero. Sino que prevalezca tu voluntad. Y esa debe ser la oración siempre de nosotros. Como parte de ese pueblo bien dispuesto. Que se haga la voluntad de nuestro Dios. Yo voy a obedecer. Porque yo quiero que su voluntad con mi vida. Se cumpla. Su propósito con mi vida. Se cumpla. Yo sé que no es fácil muchas veces obedecer. Por ejemplo. El mismo. Me lo trae el Espíritu. El mismo José. José. Creo que en Mateo. Sí que está ese texto. Que dice que el ángel. Se le apareció en la noche. Y le dijo. Que no dejar a María. Porque él estaba dispuesto a dejarla. Dice que había dispuesto en su corazón. Dejarla en la noche. E irse. Lo estoy parafraseando con mis palabras. Y el ángel le dice. No hagas lo que tú estás pensando hacer. Y le da una serie de instrucciones. Vete a Egipto. Y después le dice. Espera ya. Hasta que haya pasado el peligro. Que Herodes quiere matar a los niños. Bueno. Yo una vez prediqué sobre eso. Y como cinco instrucciones le da. Y él obedeció al pie de la letra. ¿Por qué? Porque entendió. Que obedecer a Dios. Le va a facilitar el trabajo. Si José no hubiera obedecido a cada instrucción. Bueno. Dios es soberano. Y hubiera hecho de otra manera. Pero no hubiera hecho que se cambiara. El plan que Dios tenía. Pero fue un hombre obediente. Así Dios nos está llamando a ser obedientes. Para ser de ese pueblo. Bien dispuesto. Dale un aplauso al Señor. El desobedecer. Nos aparta de la presencia de Dios. Ya lo había dicho. Pero lo repito. Y nos aleja de su propósito. El desobedecer. Trae consecuencia. Desobediencia. Es rebelarse contra Dios. Y su propósito. En otras palabras. Desobediencia. Es rebelión. Contra Dios. Dale un aplauso al Señor. Y para terminar. Para terminar. Le voy a dar. Algo que me pasó a mí. Hace poco. Un sábado. Después de la oración. Que se lo comenté al pastor. Y después me dijo. Ahí Vicente. Hay una buena. Anécdota. Para. Hablando de la. De la obediencia. Bueno. Después de la oración. Yo salgo. Siempre voy a echar gasolina. Allí a. A Rosdell. Entonces. Estoy echando gasolina. Termino. Me monto en el carro. Cuando me estoy montando en el carro. Pongo en el GPS. La dirección de mi casa. Y entonces. Me dice. Que doble a la izquierda. Que haga una serie de cosas. Yo digo. Pero si. El Bronx River. Está ahí mismo. Porque el Bronx River. Está ahí mismo. De Rosdell. Uno. Dobla a la izquierda. En Rosdell. Y un poquito más adelante. Coge el Bronx River. Y eso te lleva a la casa. Y yo. Porque. Sabe. La desobediencia. Este. Es uno ser testarudo. Yo. Digo. Este tipo. Esta. Güey. Está loco. Me quiere hacer. Esta vuelta. Y que venga. Y que venga por aquí. Por la 95. Digo yo. Pero yo estoy aquí mismo hoy. Amor. Pero mire que enseñanza. Pues hago así. Digo. No. No le voy a obedecer. Digo yo así mismo. Me voy por aquí. Por el Bronx River. Y hago así. Y me entro. Cuando me entro al Bronx River. Hace GPS. Se puso loco. Y me dice. Hora y media. Para llegar a mi casa. Que son 25 minutos. Los sábados. Yo me quería jalar los cabellos. Pero no hay ninguno. No, no, no. Pero le digo. Me quedé. Digo Dios mío. Pero cogí la enseñanza. Digo. Guau. Y dije. A mí mismo me dije. No digas nada. No te pongas. A estar refunfuñando. Ni peleando contigo mismo. Usted desobedeció. Al GPS. Oye. Había un accidente. Había un accidente. Que la gente se estaba devolviendo de reversa. De reversa. Y entonces. Y el espíritu me estaba hablando. Todo ese trayecto. Hoy y media. Esperando. Casi dos horas ahí. Y me decía. No, no. No discuta. No. No. No proteste. No, no. Y tuve que tragármelo yo mismo. Porque en verdad. Yo alguna vez quería decir. Si me hubiera llevado. Pero así de sencillo. Así de sencillo es la obediencia. Así de sencillo. Y nosotros tenemos el GPS. El Espíritu Santo. Que es el que nos guía a toda justicia. A toda verdad. Que nos da la voz de alarma. Que me dice. Eso no está bien. Eso que pensaste. Eso que vas a decir. Eso que tú quieres hacer. Eso que hiciste con el hermano. Eso no estuvo bien. No es para un ministro de Dios. O para un hombre de Dios. O para un hombre que es parte o mujer del pueblo. Bien dispuesto para Dios. Entonces. Que aprendamos. Que la obediencia. Le va a facilitar el trabajo a Dios. Y va a ser posible. Que su propósito se cumpla. Sin que tengamos que pasar situaciones adversas. Que no nos la busquemos. Que obedezcamos fielmente. A la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude. A hacer ese pueblo. Bien dispuesto para él. Dale un aplauso. Vengan los músicos. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Y seguiremos hablando. Porque tengo más ahí. Pero ya van a ser las 10. Yo creo que hasta ahí está bien. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Yo voy a orar también. Para que esta palabra. Pueda penetrar en nuestros corazones. Porque el fin del predicador. Es ese. Que su mensaje pueda ser. Parte de la vida de cada persona. Uno de ustedes. Como es conmigo también. Porque yo predigo esta cosa. Y la quiero vivir yo también. Por eso oro al Padre. Gracias te doy Señor. Porque tú eres bueno. En gran manera. He podido ver tu fidelidad. Para con cada uno de nosotros. Pero en esta noche especial. Conmigo Señor. Tú sabías como estabas. Antes de comenzar este mensaje. Pero tú me has dado. Señor de ti. Dependencia de ti. Señor ayúdanos a depender de ti. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros guiándonos. Hay un depósito en cada uno de nosotros. Estamos llenos de lo tuyo. Y el Espíritu viene y nos recuerda las cosas. Y nos guía y nos lleva. A que podamos Señor. Realizar esa obra grandiosa. Que tú nos has puesto a dar. Que esta palabra pueda entrar en cada corazón. Y pueda ser Señor. Parte de nuestras vidas. Para que podamos ser ese pueblo. Bien dispuesto para ti. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro fin. Ser ese pueblo bien dispuesto. Que espera tu segunda venida. Dispuesto para recibirte. En el nombre de Jesús. Señor impártelo. Sobre cada uno de nosotros. Amén. Este ha sido su programa. Voz de restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!